Bueno, a Kade le puedo felicitar por ganar la Liga y creo que nada más, obviamente el tema de Leo va a hacer que no. Y respecto a lo de Luis, pues bueno, aquí estáis un gran fichaje, ya lo sabíamos. Muy bien, gracias Gerard. Querido Gerard, yo te diría solo una cosa, camino más corto para ser de un equipo campeón es hacerse un Suárez. Y que cada uno, como lo coja, como lo coja.